Muy positiva, muy contentos, porque bueno, veníamos de una temporada anterior donde teníamos a la pandemia y bueno, todo era más cuidado con el tema del barbijo, el gel y demás. Bueno, este verano que se pudo volver a la normalidad, muy contentos de poder realizar muchísimas actividades que la temporada pasada no se pudieron hacer, sobre todo lo que fue el campamento. Pudimos salir a Santa Rosa y bueno, los chicos lo disfrutaron porque lo esperaban a full. ¿Cómo vivieron esos días allá? Bueno, la verdad, unos días lindos, martes y miércoles y pudimos desarrollar todas las actividades planificadas, incluso pudimos ir al río, los chicos disfrutaron de eso. Bueno, el miércoles a la noche nos vino un poquito de lluvia, bueno, tuvimos ahí que poner a los niños en resguardo, pero bueno, siempre que salimos a un camping pedimos tener un lugar cerrado justamente para estas ocasiones. Así que los acomodamos bien, en el lugar cerrado y bueno, los chicos le pasaron bárbaro. ¿Cuántos niños y niñas participaron de la colonia este año? Bueno, nosotros siempre tenemos un movimiento. En diciembre aproximadamente vinieron 150 niños. En enero, en la primera quincena bajó un poquito, 130, la segunda quincena subió de nuevo y bueno, en febrero como nuestra universidad empieza con sus actividades, el número de niños fue aproximadamente de 180. ¿Y cuál es la idea para hoy que están cerrando las actividades? Bueno, el año pasado justamente como te decía, por pandemia no lo pudimos hacer. Este año planificar un cierre entre todos los niños. Bueno, se va a hacer números artísticos en un contexto de lo que es el circo. Cada grupito pudo preparar un bailecito, una obra de teatro o algo. Y bueno, con la ayuda de todos los profes que siempre le ponemos todo lo mejor para terminar la temporada bien completita. Lo primero que siempre pensamos con los profes es que darle la alegría a los chicos y cambiar es sintonía que vienen desde el colegio y a estar en la colonia de vacaciones, o en la escuela de verano. Trabajando la parte de natación como un estímulo que no todos lo tienen y después, bueno, muchos juegos. Jugar, jugar y que se diviertan los chicos. ¿Cómo se portaron los niños? ¿Qué sensaciones manifestaron ante las actividades que ustedes les proponían? La verdad que re bien. Los chicos venimos de años de pandemia, entonces siempre están medio agazapados ahí con todo ese tema. Pero la verdad que el año pasado y este año lo lindo que es, te dicen que están felices. Eso es fundamental en nosotros. ¿Por qué crees que tantas familias eligen enviar a sus niños o niñas a esta colonia? Yo creo que es porque el grupo de profes es clave. Es clave y sabemos que lo que hacemos lo hacemos con gusto y lo hacemos bien. Así que por eso las familias eligen a la uni a venir. Aparte, el que vive en la universidad es algo re lindo y que a todo el mundo tendría que pasar por la Universidad de Río Cuarto, que es hermoso. Te hemos bloqueado. ¿Qué actividades han preparado para hoy? Bien, ahora vamos a hacer el acto de cierre y es temática circense. Así que bueno, a mí me toca el papel de presentador. Así que bueno, estamos ahí a medio pintar y a medio no.